¿Qué es la empresa privada? Estamos en contacto con la empresa, hablamos de una empresa privada, evidentemente no tenemos capacidad, digamos, de influencia. Las empresas privadas toman su decisión en función también de sus propias estrategias comerciales, pero sí le puedo anticipar que llevamos ya un periodo de tiempo largo con unas conversaciones fluidas con el Corte Inglés, en las que estamos intentando por todos los medios mediar para que se busque una solución positiva para el Corte Inglés de Linares. Las conversaciones van por buen camino, tengo que decir, pero la última palabra, como no puede ser de otra manera, la tiene la empresa y será la empresa la que tome esa decisión. De luego, el Gobierno andaluz está poniendo todo lo que tiene a su alcance para colaborar, cooperar, ayudar para que ese gran centro, que es una referencia también, se vuelva a abrir en Linares. Esperemos, yo quiero ser optimista, esperemos que las cosas salgan bien.